Un incendio que fue provocado. Es la primera de las certezas a las que ha llegado la investigación que la Policía Nacional de Albacete está realizando en la sala de cine que fue arrasada por el fuego la noche del pasado jueves. Ahora la investigación se centra en los posibles culpables. Es que eliminamos la duda de que puede haber sido un accidente, en el cual, bueno, pues una chispa o cualquier otra cosa hubiera generado el incendio. A partir de ahora vamos a hablar de quién pudo iniciar ese fuego de manera consciente o inconsciente. Y ahí estamos trabajando sobre ello y ese elemento de investigación es el que nos reservamos, lógicamente, para trabajar tranquilamente, procurar conseguir datos. Y ahí es fundamental la prueba testificada o la aportación anónima de la que nos pueda orientar sobre quién pudo estar en ese momento allí. Según han informado los bomberos, el fuego se produjo en el patio de butacas de la sala del cine y existe la posibilidad de que ese fuego se originase y propagase por un material inflamable a pesar del tratamiento ignífugo con el que contaba la sala. La rápida actuación del personal de los cines y la preparación de las instalaciones evitaron males mayores. Las medidas de seguridad que tenía implantadas el cine actuaron en la medida que tenían que actuar. Por ejemplo, la sectorización, o sea, cada una de las salas es sector de incendio independiente. Es decir, se diseña para que un incendio que se produzca en el interior no se pueda propagar a otras salas. Y eso actuó perfectamente. La investigación continúa y desde la Policía Nacional se confía en que pronto se consiga dar con los responsables de este incidente.